Viva Bolula Eres tú mi gran amor, eres la reina de mi corazón Yo solo quiero tenerte a ti, sin tu mirada no puedo vivir Viva Bolula, sí, mi baby Viva Bolula, sí, mi baby Viva Bolula, sí, sí, mi baby Mi amor entero de mi novia Popotito Popotitos, Popopopotitos Sus piernas son como un par de palellitos Popotitos, Popopopotitos Cuando a la fiesta las llevo a bailar Popotitos, Popopopotitos Sus piernas placas se parecen quebrar Popotitos, Popopopotitos Popotitos no es un primo Pero bailar que da favor A mi popotitos yo les di mi amor Ahí viene la plaga Le gusta bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rocar oleando En la reina del lugar Un día salvo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a cantar Tocaron rock and roll y todo se animó Y todo el mundo se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Una amargada no quiso bailar Se fue a un rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock 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 ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo?